Música Todo lo que aprendieron mis abuelos, todo eso está en conjunto, en armonía con la naturaleza también. Y de ahí es que vengo yo, que todos mis conocimientos con respecto al arte están enlazados con la naturaleza. La naturaleza y yo somos uno, soy parte de ese mundo. Música Música Y estoy aquí en el barco de Falcortú como invitada. Música En Hanaroa me dedico a ser artista multidisciplinaria y trabajo en varios jardines infantiles, revitalizando la lengua arapanuy y el cuidado del medio ambiente. Y yo vine aquí por ello, porque quiero agarrar todos estos conocimientos y poder llevarlo a arapanuy y compartirlo. Música El océano es algo majestuoso que hay que respetar, es algo que tú puedes mirar y te entrega ideas para hacer música, puede hacer una pintura, puede hacer una historia, puede hacer un sinfín de cosas. Música Música Mis abuelos aprendieron todo lo que viene de la naturaleza y yo quiero seguir ese camino con el objetivo de cuidar mi lengua, cuidar mis raíces, cuidar la madre tierra, cuidar el Baicaba, nuestro océano, porque si se pierde, yo me pierdo también. Música Que me puse nerviosa. Música Música